Bueno, gracias a Dios que se me dio el resultado hoy, pero es difícil, tú sabes que la cancha acá es difícil y venimos a jugar contra el campeón. Y pues venimos aquí con la mentalidad de guiarnos tres puntos, que venimos, nos enfocamos siempre en trabajar para sacar los tres puntos. Personalmente el torneo pasado se te complicó mucho por una lesión, pero este torneo se ha visto un resurgir en tu carrera, ¿a qué se debe esto? Bueno, yo digo que todo esto es gracias a Dios, verdad, porque es el que me ha permitido estar acá, desde que comencé mi corta carrera, pues aquí estamos. Y sí, estuve lesionado, pasé mucho tiempo y después de estar COVID, pero volví fuertemente y con la mentalidad de ganarme mi puesto. Y que sea una competencia sana, pues, en el equipo, pero aquí estamos, pues, para trabajar, para apoyar el equipo. Muchas gracias, amigo. Gracias.